Más información www.mesmerism.com 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 Hola, buenas. Bueno, pues... Qué sensación es estar en un lugar lleno de agua, de vegetación. Es súper chulo este sitio. De momento me voy a callar el lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, os dejo en silencio para que podáis escuchar el agua. Más información www.mesmerism.com ¡Increíble! ¡No me han pintado una raya! ¡No me han pintado una raya! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Por dónde va? ¿Por ahí? Gracias. ¿Tú nos has pillado la torta en la vuelta, nene? ¡Buenas! ¿Tú nos has pillado la torta en la vuelta como construyó la torta en la... ¡Buenas! ¿Has visto cómo construyó la torta en la... El Juan durmiendo. Nos vamos a traer una cascacha en una foto. ¿Tú nos has visto la torta en la raya? Bueno, es un sitio espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, uno crece en una dinámica con unas conductas aprendidas, incluso interiorizadas y no te das cuenta, no te das cuenta. Y actúas como, bueno, inconsciente, ¿no? Y tienen que pasar un montón de cosas en tu vida que son señales, que son eventos que te hacen pararte a pensar, pero nunca te paras suficiente porque esto va muy rápido, porque tienes que ganar dinero, porque no te puedes parar a pensar, porque luego llega la pareja, uno quiere estar acompañado, compartir cosas y lo uno por lo otro, la casa sin barrer. Hasta que por fin un día tienes la suerte de que encuentras ese momento, ese momento especial donde realmente te has echolado, te has parado por fin y estás reconectando con tu esencia pura, queriendo comprender un montón de historias de tu propio comportamiento, de tus incluso manías o acciones. Entonces, intentas salir de ti para verte con más claridad y saber qué ha pasado, ¿no? Y es bonito, es bonito, se pasa mal, pero es bonito reconectar con... Al final, aunque sea con 50 años, reconectar con la esencia, con lo que tú eres, con lo que tú realmente deseas de tu vida, con lo que te hace vibrar, con lo que te hace sentir paz y entonces empieza un camino muy distinto al que has vivido toda tu vida y es muy bello, es muy bello cuando eso ocurre, pero lo dicho, no llega cuando tú lo decides, llega en un momento puntual de tu vida y a mí me ha llegado con 50. Entre 49 y 50 ahí ha habido un cambio grande y es muy hermoso porque ya no vas como loco por la vida, ya vas tranquilo, vas pensando y decidiendo qué quieres en cada momento, qué personas quieres que estén junto a ti y cuáles no. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Así que nada, bueno, esto es el vídeo de hoy, os mando un abrazo muy fuerte, suscríbete si no estás suscrito, comenta si te apetece. Simplemente quise pasearos por este maravilloso lugar, quería compartirlo con vosotros. Espero os haya gustado y nada, os mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!